hola mi gente hermosa de youtube aquí me encuentro en suecia y hoy voy a llevarlos a la tienda para ver qué cositas tienen hermosa para las navidades hola mi gente bellas bienvenidos a miri travel viaja conmigo desde suecia ahora mismo está nevando estoy en el medio de un parking en el centro comercial y vamos a ir a la tienda que se llama dólar y tiendecita que se llama ruta así que quiero que me acompañe estoy en el top for handles park aquí hay muchas tiendas que tienen muy buenas ofertas y vamos a entrar en esta primerita que se ve aquí vamos a ver lo que tiene para navidad y después vamos a estar yendo a ruta mis viajeros al acercarse cada navidad siempre buscamos nuevas ideas de adornos navideños para inspirarnos y poder crear una decoración especial y bonita no queremos volver a repetirnos año tras año por eso te muestro estas dos tiendas para que tengáis unas cuantas ideas que te ayudarán a potenciar tu creatividad estas fiestas 2021 y 2022 así que espero que lo disfruten feliz navidad año y felicidad no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bye bye.